Ratio, cero quintos Ciudad de México, el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es necesario concluir con la renegociación del TLCAN porque, el prolongar la incertidumbre podría frenar las inversiones a mediano y largo plazo. Así lo dio a conocer el futuro canciller, Marcelo Ebrard, al leer la carta que López Obrador envió a Donald Trump con la delegación de funcionarios estadounidenses que visitaron al presidente electo. López Obrador El político tabasqueño también planteó al gobierno americano crear un plan de desarrollo que incluya a los países de Centroamérica. Si en este plan participamos Estados Unidos y México e incluimos a los países centroamericanos podríamos reunir una considerable cantidad de recursos para el desarrollo de la región, los cuales se destinarán en 75% a financiar proyectos para crear empleo y combatir la pobreza y el 25% restante al control fronterizo y la seguridad. En su misiva, López Obrador dijo que su propuesta es iniciar una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y la identificación de áreas de entendimiento e intereses comunes. López Obrador Ebrard expresó que tienen conformación de que la carta fue recibida por el presidente Trump, por lo que esperan la repuesta en los próximos días, el Universal, RDLMB 22 de julio de 18, EV. López Obrador Ebrard Ebrard